Alberto Durero, Virgen del Verderón. Este cuadro fue ejecutado por Durero en su segunda estancia en Venecia, en la misma época en la que pintó el retablo de la fiesta del Rosario. La figura de la Virgen parece ser una variante de la que protagoniza dicho retablo. En muchos aspectos, la composición casi da la impresión de ser un detalle de la fiesta del Rosario, con la Virgen sentada y detrás de ella un paño que divide el paisaje en dos compartimentos. También los dos querubines que la coronan son los mismos. Sólo que en esta ocasión no se trata de una elaborada joya, sino de una guirnalda de hojas. Además del Verderón, que da el nombre al cuadro, posado en el brazo del niño, representa una novedad iconográfica la presencia de San Juanito, que se acerca por la derecha para ofrecer a la Virgen un ramillete de lirios, mientras un ángel le lleva la pequeña cruz hecha de palitos. La composición realizada por Durero para esta obra, con la presencia de San Juanito, era conocida en la pintura veneciana, pero se trata de un tema más propio de la Italia central que de Venecia. Se ha observado una influencia de esta tabla en la Virgen de las cerezas de Tiziano, pero ambos artistas pudieron haberse inspirado en un modelo común. La Virgen, representada con un libro sobre el que apoya la mano derecha, es vista aquí como sedes sapientiae, sede de la sabiduría, como la que tiene en su regazo a la sabiduría divina bajo la forma de Jesús niño. En la cartela que hay ahí encima de la mesita, abajo se lee la firma de Durero, en el monograma del artista y la fecha.